¡Hola Blockers! Con anterioridad subí lo que para mí fue el top 10 de ladrillos de construcción, pero existen muchos más. Y esta vez les presento 5 marcas de bloques underground. Número 5 OYO Sports Para los amantes de los ladrillos y los deportes existe OYO. Con sets y figuras de la NFL, NBA y otras licencias deportivas de Estados Unidos, ofrece algo que otras no, pues si eres amante de los deportes y los bloques, sin duda los querrás. Y aunque sus figuras no son las mejores, aprovechan ese vacío y sus licencias a su favor. También ofrecen figuras customizadas con tu nombre y rostro. Número 4 Sick Bricks Nacidos de un videojuego y creados por Spin Master y después hechos serie por Cartoon Network, permiten intercambiar cabezas, cuerpos y accesorios de una manera distinta, ya que los bloques mismos forman las figuras, haciendo que cada figura sea muy distinta a otra. Y customizando fácilmente. Con un diseño simple y único, se distingue fácilmente de los demás. En otro video vimos la capacidad que tiene Spin Master para rediseñar los bloques con Ionix. Número 3 McFarlane Entrando al mercado de los armables y con licencias como Rick y Morty, Five Nights at Freddy's of the Walking Dead, McFarlane sorprende con figuras muy detalladas aunque con poca articulación. Esta marca se distingue por tener unos acabados excelentes. Esperemos que con el tiempo mejore sus figuras y no solo su pintura. Cabe resaltar el excelente diseño de los escenarios. McFarlane tiene muy claro su mercado. Los adultos. Número 2 C3 Constructions En 2002, Art Asylum creó Minimates. Y en 2004 lanzó su línea de construcción C3. Y se concentró principalmente en Batman. Pero no obtuvo el éxito esperado y con problemas con la licencia, fue descontinuado y relanzado con las licencias de WWE y la NBA. Con sus licencias y diseños, C3 pretende fusionar los Minimates y los bloques. Aunque en un principio fueron un éxito, sus ventas no fueron las esperadas. Número 1 NNB Tal vez no lo sabías, pero en 1968, Nintendo entró al mundo de los juguetes de construcción. Con líneas muy básicas, pero entretenidas, en su tiempo, carecía de figuras. Pero tenía piezas diferentes a las que en su momento se producían. Fue demandado por Lego y salió sin traspones de los tribunales, pues tenía la suficiente diferencia para no ser considerado copia. Entre sus sets existía algo que bien pudiera ser el abuelo de los cubos de Mega, así como armables con movimiento. Nintendo abandonó ese tipo de juguetes solo dos años después y se concentró en juguetes tecnológicos, obteniendo mucho más éxito. Si este video te gustó y quieres una segunda parte, déjalo en los comentarios. Dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides pasar por la página de Facebook. ¡Blockers, cambio y fuera!